Hola familia, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Este es su servidor, el abogado Jesús Reyes, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y también es un tema que está preocupando a muchísimas personas en nuestra comunidad. Es un tema de último momento y se trata de las leyes en contra de la inmigración, específicamente de la inmigración indocumentada aquí en el estado de la Florida. Como muchos de ustedes han escuchado las noticias, lo que está pasando es sin precedentes. Sabemos que el estado de la Florida está pasando o ya pasó una ley que va a ser algo que va a limitar a muchas familias inmigrantes poder vivir una vida tranquila en este estado, específicamente familias inmigrantes indocumentadas. Pero no solo eso, hay otra propuesta de ley aún más fuerte que en los próximos meses puede ser implementada por completo en el estado de la Florida. Entonces quiero hablar un poco sobre ese tema, de qué se tratan esas leyes, a quiénes son las personas que específicamente van a ser afectadas bajo estas leyes. Y también vamos a hablar sobre si estas leyes son constitucionales, si estas leyes deberían de estar allí, porque eso, como yo les dije desde el principio, nosotros vamos a ver lo bueno, lo malo y vamos a hacerlo de una forma objetiva. Yo al hablar con mucho de mis colegas, personas que están en este ámbito de inmigración, muchas veces la mentalidad es que todas las leyes que de alguna forma u otra, cualquiera que sea que restringe, aunque sea lo más mínimo la inmigración indocumentada, es necesariamente una ley racista, xenofóbica y honestamente no es así. Hay algunas leyes que sí puede que tengan ese trasfondo y eso es lo que vamos a hablar hoy, pero no necesariamente todas. Y yo lo que quiero incentivar a la comunidad inmigrante como alguien que es inmigrante también, como alguien que es sumamente apasionado por estos tópicos, que podamos pensar y analizar el porqué de las cosas y porqué muchas de estas leyes, aunque unas son muy fuertes y pienso que lo que van a traer es consecuencias, otras tienen sentido y eso es lo que vamos a estar hablando en este podcast. Yo le prometí a todos ustedes que esto iba a ser estos podcast un poco controversiales, un poco fuera de lo común. Normalmente personas cuando hablan de este tema hablan de cómo es posible que pasen cualquier ley que restrinja la inmigración indocumentada, que eso es un delito, que eso es xenofóbico y por ahí se va, digamos, la discusión o el tema y nunca se llega al fondo del porqué de las cosas y hay un diálogo inteligente. Y eso es lo que queremos fomentar con estos podcast, que nuestra comunidad sepa de verdad lo que está pasando y que ellos mismos puedan tomar sus conclusiones, puedan llegar a alguna conclusión y tomar sus decisiones, mejor dicho. Entonces vamos a hablar sobre estos temas. Primero comencemos con lo que la corte de apelaciones del onceavo circuito acabó de aprobar. Básicamente en esta semana la corte del onceavo circuito ha decidido que la ley SB 168 que quita las ciudades santuarios de el estado de la Florida entre en vigor. Entonces, ¿qué es una ciudad santuario? ¿Cómo esto puede afectar a la comunidad inmigrante? Y específicamente si esto es algo bueno o malo y por qué. Vamos a repasar un poquito la historia. Sabemos que muchas ciudades en los Estados Unidos tienen ciudades que se les cataloga como ciudades santuarios. Estas son ciudades por las cuales agentes de la policía se comprometen a no reportar personas indocumentadas a agentes de inmigración. Estos agentes de la policía pueden que consigan inmigrantes indocumentados, ya sea por una simple parada de tráfico, como también ya sea por algún crimen que se haya cometido o también, que es lo más interesante, víctimas de crimen que llegan a estaciones de policía y piden ayuda. Entonces, bajo esta política de ciudades santuarios, lo que pasa es que a los agentes de la policía no tener que revelar información de personas indocumentadas en sus estados, esto de alguna forma u otra permite que estos inmigrantes sientan más confianza con los agentes de la policía para, digamos, reportar algún crimen, para ser testigos en un crimen. Si ellos mismos son víctimas de crimen, ellos pueden avisarle a las autoridades sin tener miedo a represalias. Ahora bien, también sabemos que, y esto sí es algo más controversial, es que a veces bajo estas ciudades, bajo estas políticas, aún personas que han cometido crímenes y son indocumentadas, no son reportadas agentes federales, específicamente agentes de inmigración. Entonces, lo que ha hecho el estado de la Florida, lo que ha pedido el estado de la Florida de hace unos años, pero que la corte de apelaciones, la corte federal del onceavo circuito, acabó de permitir, es que el estado de la Florida no tenga más ciudades santuarios. Lo que quiere decir que todos los agentes de la policía dentro del estado de la Florida tienen que, a juro, tienen que colaborar con agentes de inmigración y poder ofrecer información a esos agentes de cualquier persona que hayan detenido y no tenga estatus migratorio, sean personas que hayan detenido o que hayan tenido contacto con oficiales de la policía o oficiales del Highway Patrol o la policía de los diferentes condados. Ahora, ¿es esto bueno? ¿es esto malo? Honestamente, todo tiene sus pros y sus contras. Las personas que están a favor de que hayan ciudades santuarios básicamente dicen, bueno, esto fomenta confianza entre la comunidad, eso disminuye el riesgo de que personas que sean víctimas de crimen dejen de reportarlo a las autoridades porque van a sentir más confianza y aún inmigrantes indocumentados que sean testigos de crímenes o hayan sido víctimas de crimen, pueden ir con confianza a las autoridades a reportar estos incidentes sin el miedo de que vayan a ser esposados o vayan a ser arrestados. Por esa razón, yo pienso, y solo por esa razón, yo pienso que parcialmente las ciudades santuarios sí cumplen un propósito ideal. Si estamos hablando específicamente de personas que hayan sido víctimas de crimen o personas que vayan a reportar un crimen. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que si una persona comete un crimen y una persona hace un acto indebido contra la sociedad y esta persona no tiene estatus migratorio, yo pienso que es el derecho que tiene todo gobierno, todo país de poder lidiar con personas así y que sean debidamente procesadas y si no tienen estatus migratorio, entonces que ya sea un juez de inmigración que determine si merecen quedarse en el país o no. Pero no estoy de acuerdo con una política de ciudad santuario que aún personas que puedan cometer un crimen salgan ilesas, simplemente no caiga el peso de la justicia sobre esas personas y se amparen, digamos, bajo el hecho de que son inmigrantes. Como ustedes lo saben, familia, como ustedes siempre me han escuchado hablar de esto, yo estoy siempre a favor de personas que vienen a los Estados Unidos a salir adelante independientemente de cómo haya venido, que tengan una buena conducta, que tengan las buenas intenciones de hacer las cosas bien. Pero sabemos, damas y caballeros, que no siempre es así, que hay una minoría, pero la hay de personas que simplemente no quieren acatar las órdenes, personas que quieren hacer lo que se les da las ganas y estas son las personas que no merecen ser protegidas bajo esta política de ciudad santuario. Pero mi opinión es irrelevante. Lo que está pasando ahora es que ya las ciudades santuarios no pueden existir en la Florida, por lo cual agentes de la policía pueden y deben, no pueden, deben de colaborar con agentes de inmigración. ¿Necesita usted ayuda en un caso de inmigración? Ya sea en la solicitud de un asilo político, representación en corte, una visa para empresarios, visas de talentos o quizás algún amparo migratorio, tales como una visa humanitaria o un TPS. Cualquiera que sea su necesidad migratoria, usted puede contar con nuestra ayuda. Soy el abogado Jesús Tellez, licenciado en inmigración y con la experiencia necesaria para poder ayudarle a usted y su familia lograr alcanzar su objetivo en este gran país. Así que si usted necesita ayuda en un caso de inmigración, se puede comunicar con nosotros. Para asesoría, llámanos a los teléfonos en pantalla o visite nuestra página web jesusreyeslaw.com. Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Ahora vamos a hablar de un proyecto de ley, yo diría que es el más controversial de inmigración y de hecho que pone al estado de la Florida entre uno de los estados más estrictos en la inmigración de todos los Estados Unidos. Se trata, además de ese proyecto o de la ley que acabamos de hablar, de la SB 168, hay otra y se llama la SB 1718, también conocida como la HB 1617. Y es un proyecto mucho más severo que se espera que en cuestiones de meses ya pase en el estado de la Florida. ¿De qué se trata? Este proyecto de ley va a requerir que ciertas políticas sean implementadas en el estado de la Florida, que por cierto, uno de los estados que recibe la mayor cantidad de inmigrantes a los Estados Unidos. Ciertamente muchos inmigrantes no cruzan, no llegan directamente de forma ilegal a la Florida, aunque muchos sí, pero la gran mayoría después de pasar ya sea por avión de forma legal o quizás por la frontera, van al estado de la Florida. No todos, muchos van a otros estados. Ahora bien, vamos a hablar de qué es lo que se planea implementar. Uno, prohibir el uso de las licencias de conducir válidas de otros estados en manos de inmigrantes indocumentados. Es decir, si usted tiene una licencia otorgada por un estado que le otorga licencia, aunque usted esté indocumentado, bueno, esa licencia no puede ser usada en el estado de la Florida. Eso es algo que se planea hacer. Lo otro es, se obliga a hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes, posiblemente y lo más seguro, para propósitos de inmigración. Definitivamente es algo que no estoy de acuerdo. Yo pienso que la salud no tiene nada que ver con los procesos migratorios o el estatus de una persona. Y ahí sí pienso, es algo que no estoy de acuerdo. Quizás la primera política, posiblemente, pero esta segunda definitivamente no. Modifica reglas para compartir la información de los pacientes indocumentados. Lo mismo, yo pienso que es algo que va a afectar muchísimo al estado de la Florida. Otra política es que aumenta las multas para emplear inmigrantes indocumentados. Castiga con mayor severidad a personas que contratan a personas ilegales aquí en los Estados Unidos. Impone severas penas de cárceles a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos. Totalmente de acuerdo. Un país tiene todo el derecho de hacer eso. Yo pienso que si se permite que las personas empiecen a robar identidad a otras personas para propósitos de migratorios o para propósitos de trabajo, yo pienso que eso es algo que va a afectar a nuestra comunidad. Y es algo que pienso honestamente que sí estoy de acuerdo con esa política. Y de nuevo, yo quiero que ustedes, mi gente, mi familia, veamos todas estas cosas que se están implementando y como personas educadas, personas luchadoras, que nosotros podamos ver este tipo de propuestas de una forma objetiva, de una forma inteligente, que no caigamos en lo que es un debate, simplemente decir si hay una restricción, todos son malos, todos son racistas y desafortunadamente hay grupos que utilizan esto, la falta de conocimiento de muchas personas en nuestra comunidad para poder hacer este tipo de alegaciones y las personas terminan creyendo. Entonces, eso es uno de esos ejemplos. Yo pienso que todos podemos salir beneficiados cuando hay un orden sobre eso. ¿A quién le gustaría que le roben su identidad y que bajo su identidad una persona compre X cantidad de propiedad y entonces no lo pueda pagar y usted sea que tenga que pagar esa deuda? Nadie va a querer que eso pase. Entonces, tiene lógica. A ver, establecer uso obligatorio del programa e-Verify, que es un programa para verificar que las personas puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos. Establece auditorías aleatorias de empresas para verificar el cumplimiento del uso e-Verify. Amenaza con quitar la licencia de por vida a personas que contratan a inmigrantes indocumentados. Esa sí está bien fuerte. Ahora esta sí estoy totalmente en desacuerdo. Prohíbe que indocumentados se ejerzan como abogados en el caso, aún en el caso de los Dreamers protegidos bajo el DACA. Señores, si una persona está protegida bajo el DACA, si una persona está protegida bajo una solicitud de asilo, si una persona está en un proceso legal, quizás un estatus temporal bajo un TPS, esa persona está legalmente autorizada a estar dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo se explica que una persona que esté legalmente autorizada a estar en este país, que se haya quemado las pestañas estudiando leyes y derechos en este país, no se le puede dar la oportunidad de ejercer como abogado? Eso es una injusticia. Me acuerdo de mí mismo. Yo fui un estudiante Dreamer que se me dio la oportunidad de estudiar justamente bajo ese programa. Y aunque como muchos de ustedes ya saben mi historia, estuve por varios años sin documentos, terminé en centros de detenciones de inmigración, después pude salir en libertad y pude obtener un estatus discrecional, lo que me permitió continuar mis estudios. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo pienso que esto va mucho más allá de querer, de alguna forma, traer orden en lo que es la parte de inmigración, que de nuevo, todo Estado tiene derecho de hacerlo. Yo pienso que el Estado de la Florida tiene todo el derecho de poner en pie reglas para que haya un orden dentro de su sociedad, dentro de su comunidad y que sean políticas migratorias. Pero tiene que ver con la meta que se quiere cumplir. Yo pienso que esto va mucho más allá y terminará penalizando de una forma indebida y sin necesidad a muchas personas que no tienen que estar afectadas. Y en este caso, un grupo, diría yo, pequeño de personas, pero que no tienen nada que ver con un problema de inmigración, sobre todo si tienen un estatus legal en este país. A ver, establecer multas y penas de cárcel para quienes transporten indocumentados. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasará con familias mixtas? ¿Qué pasará con esas familias que uno de los cónyuges es un inmigrante indocumentado y la pareja no lo es, o los hijos van a meter a los hijos a la cárcel porque el padre es indocumentado y vive con los hijos o los hijos le dan transporte al padre o a la madre o viceversa? Es una locura. Ahora, yo pienso que la ley, y he leído la propuesta, yo pienso que ellos lo que están tratando de restringir el tráfico humano, que todas estas leyes están allí para criminalizar y penalizar a coyotes, a personas, a delincuentes que cobran 20 mil dólares, 10 mil dólares para traer a alguien a los Estados Unidos ilegalmente. Muchas veces esas personas las abusan, muchos terminan muertos, secuestrados. Estos no son amigos de nadie, estos son unos criminales. Y yo pienso que detrás de esta ley, yo pienso que el espíritu, si lo podemos llamar así, de la ley es atacar a esas personas que no solo traen a personas ilegalmente por los Estados Unidos, pero están dentro del país para poder facilitar el tráfico humano. Si hay que limitar a estas personas, hay que penalizarlas. Estoy totalmente de acuerdo. Es algo que se debe hacer y se debió haber hecho hace mucho tiempo, pero no penalizar a familias. Y es ahí donde está el problema. Como está escrito la ley, está escrito de una forma que en inglés se dijera que va a penalizar a muchas más personas que las que están supuestas a estar penalizadas. Y es ahí donde viene el gran problema. Cómo se va a ver sanciones, multas y hasta cargos criminales con una persona que ayude, que albergue, que viva con un inmigrante indocumentado. Es ilógico, pero viendo más allá, y es ahí cuando yo quiero que mi gente, que podamos pensar todos juntos, es el problema que hay tan grande de tráfico humano. Y no podemos ser muy inocentes y pensar que esto solo pasa en la frontera y termina allí. Estas organizaciones tienen personas infiltradas ya en los Estados Unidos, personas que se les paga muchísimo dinero para que puedan traficar a seres humanos, puedan traer a seres humanos. Y esto es algo ilegal. Y bueno, en mi opinión, esto debería ser cambiado. Como se está escribiendo la ley en este sentido. Y por último, autoriza que los alguaciles de las diferentes cárceles de los condados obtengan pruebas de ADN para arrestar después de que arresten a inmigrantes indocumentados. Y estas, bueno, se usen para propósito de inmigración. Definitivamente algo, algo controversial. Lo que está pasando aquí en la Florida es bien interesante. Y justamente estaba compartiendo con un compañero sobre eso. ¿Por qué la Florida? Uno piensa quizás otros estados más conservadores como, no sé, Texas o Alabama, pasen, o sea, terreno fértil para este tipo de cosas. Pero ¿por qué la Florida es terreno fértil para eso? Yo pienso que hay varias razones. Primero, el ambiente político. La Florida es un estado mayormente conservador. Un estado que tiene valores conservadores. Y por otro lado, muchas inmigrantes que están viniendo a los Estados Unidos son personas que desafortunadamente han sufrido lo que es gobiernos izquierdistas inescrupulosos. Lo vemos en o socialistas o comunistas, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua. Y muchos están viviendo aquí y saben la experiencia que han tenido por el comunismo, por el socialismo y no quieren que eso pase en su nuevo país, en este nuevo país donde ellos están. Entonces la mentalidad es diferente a muchos otros estados o digamos a otros lugares en los Estados Unidos porque las personas han sufrido lo que es el precio del comunismo, de un liberalismo que básicamente ahoga a las personas. Y al llegar aquí ellos se dan cuenta de que, bueno, que aunque hay ciertas restricciones que hay varias que son preocupantes, pero que sí se respetan las leyes y sí se respetan el sistema migratorio de un país, entonces que todos podemos salir adelante. Yo pienso que aunque estas leyes son definitivamente, estas propuestas son preocupantes, no todas. Yo pienso que hay unas que tienen su lugar, pienso que hay varias que tienen su razón y yo pienso que hay otras que no deberían implementarse o que deberían ser cambiadas. Pero eso es mi opinión. Si a ustedes les interesa escuchar mi opinión, perfecto. Y si no, bueno, ¿qué podemos hacer? Pueden dejar sus comentarios, pueden escribirnos y darnos su opinión sobre esto. Pero lo que sí sabemos es que hay leyes que ya han pasado, que van a restringir lo que es la inmigración indocumentada en el estado de la Florida y que va a ser mucho más difícil para familias inmigrantes vivir en este estado. Sin embargo, las personas tienen derecho en este estado, las personas pueden salir adelante. Yo soy testigo de eso por los muchos clientes que he tenido la dicha de poder ayudar y también por mi mismo testimonio. Sí se puede salir adelante a pesar de estos cambios que han habido. Si uno se determina, si no tiene la paciencia, la fe, las ganas y uno hace las cosas bien, yo he visto muchas familias salir adelante y ser partícipes de esta gran nación. Familia, con eso me despido. Ha sido un privilegio grandísimo poder haber compartido con todos ustedes lo que está pasando en el área de inmigración. Les recuerdo que estoy aquí para asesorarlo. Mi equipo y yo, si usted tiene una pregunta, tiene alguna duda sobre inmigración, se puede comunicar con nosotros también. También no se olviden, tenemos el libro de Indocumentado Abogado y también la guía práctica para el inmigrante. En esta guía les habla sobre pasos básicos de cómo poder vivir, trabajar, manejar legalmente en los Estados Unidos y este libro habla sobre mis testimonios en este gran país. Pero familia, con eso me despido. Les deseo lo mejor. Hasta pronto. Necesita usted ayuda en un caso de inmigración, ya sea en la solicitud de un asilo político, representación en corte, una visa para empresarios, visas de talentos o quizás algún amparo migratorio, tales como una visa humanitaria o un TPS. Cualquiera que sea su necesidad migratoria, usted puede contar con nuestra ayuda. Soy el abogado Jesús Tellez, licenciado en inmigración y con la experiencia necesaria para poder ayudarle a usted y su familia lograr alcanzar su objetivo en este gran país. Así que si usted necesita ayuda en un caso de inmigración, se puede comunicar con nosotros. Para asesoría, llámanos a los teléfonos en pantalla o visite nuestra página web, jesusreyeslow.com. Jesús Reyes, su abogado de inmigración.